Muy buenas GameFlipperas y GameFlipperas, soy Pescaete y hoy os vengo con un juego nuevo que ha salido hoy, que se llama Industry Edel. Es un juego que mezcla un poco lo que es la construcción de fábricas con la gestión de recursos y un poquito el trading también, el mercadeo y demás. Y bueno, vamos a echarle un vistacillo, es free to play, lo podéis descargar a partir de ya en Steam, así que, oye, vamos a ver, vale, vamos a ver que tal. El tema es, yo lo acabo de abrir, no sé ni como, no sé ni como va, no sé nada, está en inglés, eso parece, yo no sé si puedo darle, yo puedo darle aquí a algo, Oye, no sé qué le pasa hoy al ratón, que va como el puto culo. Yeah, Science, ¿qué? ¿Dónde deja abrir esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Uy, he linkado cosas. Ah, no sé bien bien cómo va, ya os digo, aquí parece que hay diferentes recursos, estos son edificios, ¿no? Vale, esto es el tutorial que yo creo que vamos a empezar a hacer porque todavía vale. Industry Delice Resource Management, ¿vale? Un juego de gestión de recursos donde construyes fábricas, produces bienes y haces dinero, ¿vale? Vamos a través sobre los conceptos básicos para iniciarte. No tardará mucho. Hay Pinky Promise que supongo que es un Tero Super Juro o algo así, ¿no? Entiendo yo. Venga, vamos a darle al tutorial. All Buildings Need Power, ¿vale? Todos los edificios necesitan energía. Tienes una turbina de viento que genera energía. Puedes ver la... 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 Curren Power Supply, ¿vale? Sí. The Last Life of the Top Bar. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te habrás dado cuenta de que las turbinas solo trabajan el 80% del tiempo? Puedes considerar construir otro tipo de edificios, otro tipo de estructuras, vaya, de energía para generar poder estable, claro. Es evidente que las turbinas eólicas solo funcionan cuando hay viento. Tiene sentido, vale, mira, pop, pop. Ok, vale, next. Tienes un montón de depósitos de recursos en el mapa. Para extraer los recursos tienes que construir minas. En el correspondiente depósito, por ejemplo, tienes un depósito de petróleo que extrae petróleo de un depósito de petróleo. Joder, macho. Óleo. Vale. Los depósitos de recursos son ilimitados. No necesitas... Vale. O sea, no se terminan. Apart from minas, other buildings... Vale, vale, vale. Los otros edificios pueden construirse en espacios vacíos. Ok, next. Resource transportation costa fuel. Vale. Los recursos transportados costan fuel, que es el... Que debe ser el combustible. Tienes una refinería de petróleo que transporta petróleo, ¿no? Y produce... Joder. Una refinería de aceite, ¿no? Que transporta el aceite del depósito. O sea, de... Sí. Y produce petróleo. Vale, que sigue. Vale. Vale. Upgrading and wieldings, ¿vale? Se pueden upgradear. The tiny moving dots representa, ¿vale? El movimiento de los recursos. Esta cosa que hay... Esto parece ser los recursos. El movimiento, vaya, que... Vale, sí. Entiendo yo que, claro, mira, de aquí va aquí y de aquí va aquí. Porque este... Bueno, ya me hago una idea. Para hacer dinero necesitas exportar tus recursos vía Trade Center. ¿Vale? ¿Dónde está el Trade Center? No sé dónde está. Para hacer esto, simple turn auto-sell for that resource. Auto-sell. ¿Dónde está? Oil, petróleo. Vale. Turn on auto-sell. ¿Y con qué... ¿Cómo se hace? Todavía no lo sabemos. De marketing es volátil, ¿vale? 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 Puedes comprar recursos. Vale, sí. Puedes comprar y vender recursos. Perfecto. Para construir nuevos edificios necesitas desbloquearlos en el laboratorio de investigación. ¿Vale? Laboratorio convierte ciencia en Research Point. ¿Vale? Tu turbina de viento produce una pequeña cantidad de ciencia cuando funciona. Puedes construir escuelas y otros edificios dedicados para darle un boost extra a la ciencia. Vale. Ahora que has aprendido lo básico, puedes estar... Vale. Start to build up your economy. O sea que... Venga, ¿no? Que empecemos. Venga. Ok. Eh... ¿Y ahora qué? Vale. Hostia, pues el mapa es grande, ¿eh? No os penséis... No os penséis que no, ¿eh? ¿Y esto qué? ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Es online el juego? ¡Ey! Este soy yo. ¿Cómo me cambio el mote? Yo quiero cambiarme el mote. Yo quiero... Ah, mira. Me responden. Hello. Vale. Pues eso. Pues estupendo. Pero entonces... Ah... A ver si el mercado tendrá que ver con la gente que también está aquí haciendo sus... Sus historias. ¿Eh? ¡Qué salsita más, ¿no? Van con la marcheta. Ok. Aquí. Vale. Bueno, estoy construyendo que una refinería, ¿no? De... O sea, un pozo de petróleo, ¿vale? Ok. Y... Precisamente... Ah, mira. Ahí va. Ok. Ok. La refinería. Power usage. Vale. Habéis visto, ¿no? Que me salía ahí que el... Que el uso de... El uso de esta mierda de energía es demasiado alta. Así que podemos construir... Podemos construir aquí un panel solar o una turbina. Vamos a poner un panel solar. Solo por curiosidad. Claro, porque como solo funciona... En tiempos limitados... Vale. ¿Y esto qué? A ver. Eh... Yo lo veo esto igual, ¿no? ¿O qué? Yo lo veo igual. Level, multiplier, self-building... No. No, 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 no. No lo veo, no lo veo. Vale, aquí. Pues vamos a meterle otro. Otro. Y... Vamos a meter aquí otra... Otra wind turbine. Y otra... Y un solar panel. Solo ya por curiosidad. Vale. Aquí parece que... Para la madera, ¿no? Vamos a hacer un login cam. ¿Por qué esto qué es? Trade center. Vale, 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 vale. Plástico. ¿Y aquí qué hay? Leaderboard. Aquí puedes comprar y vender todos los objetos. Hostia, está curioso el juego. Lo que pasa es que, claro, veo poca... Veo poca chicha en cuanto a nivel visual. Pero, oye, ¿quién soy yo para... Para juzgar un juego por su portada? ¿Eh? Si fuera así, nadie me estaría mirando mis vídeos nunca. Así que, bueno... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto qué es? Vale, statistics puro. Resolve chart. Vale, cash. Fue bastante bien, salvo las veces que he comprado cosas. Cash change. Well surplus. Hostia, es que... Lo raro es... Que yo juraría... Este juego no estaba en... ¿Cómo se dice...? ¿No estaba en español también? Tendría que mirarlo eso, porque no... Yo juraría que sí que estaba. Research lab. Eh... Vamos a hacer como creéis. ¿Puedo? Vale. ¿Y esto yo lo puedo upgradear? Joder, que sí puedo. Y me voy a quedar sin pasta como me quede... Vale, de momento voy bien de... De esto. ¿Esto qué es? Resource chart. Ajá. Oil unlimited. Vale. ¿Y este qué? Este también. Es que claro, igual necesito otra refinería, ¿no? Voy a hacer otra refinería. Vale. Mierda, ¿dónde la he hecho? ¿La he hecho? Yo juraría que no. Ahora sí. Aunque igual me habría salido más a cuenta subirme, ¿verdad? Ahora sí, ¿veis? Ahora sí. Vale, entonces yo lo que tengo aquí es un oil de la hostia. Y el precio parece que sube. ¿Esto es para comprar, pero yo quiero vender. ¿Dónde vendo? Ah, aquí. Output capacity. ¿Petrol a...? Claro. Vale, 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 vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Hostia. ¿Y el petrol a cuánto está? Vamos a ver. ¿A cuánto está el petrol? Aquí, este, 55. Vale, entonces yo el petrol puedo vender. ¿No? ¿No puedo vender? ¿No puedo vender yo? Output capacity. ¿Qué? 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 No entiendo, no entiendo lo que está pasando. Que alguien me lo explique. A ver, si yo le doy aquí, a este botón. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Claro, claro. Joder, es que esto es... Este juego tiene pinta de ser un tema... Tema en económico, rollo trading. ¿Sabéis los que...? Pero no acabo de entender bien, bien, bien. ¿Y esto? Ah, esta es la refinería que pensaba que no había hecho. Y sí he hecho. Input. Le entra al oil. Profit margin. Autoshell. Claro que sí, tío. Autoshell, ahí, ahí, ahí. Y el oil... No, no, no me lo vendas. Y el boot. Hace un autoshell también. Ah, mira. Habéis visto que acaba de ir para allá, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? You have legend maximum autoshell concurrency. Turn off another... Ah, solo puedo hacer un autoshell de tres de estas cuatro cosas a la vez. Vale. Vale, vale. ¿Eh? ¿Voy permits? ¿No te not building permits? ¿Qué son los building permits? ¿Qué seto? Yo este lo puedo subir, ¿no? Este sí. Ah. ¿Y por qué no me ha dejado subirlo antes? Oil. Petrol. Plástico. Esto debe ser plástico, ¿no? Y la madera. La madera está subiendo de la hostia. Así que hay que hacer más madera. ¿No? Entiendo yo que si la madera sube, hay que hacer más madera. Al menos así me han contado siempre que funcionaba el tema de... ¿Eh? Logging camp. Ah, we permit. No entiendo por qué. Ah, debe ser el permiso. ¿Qué es un permiso? Es que claro, al estar en inglés me toca un pelín de las narices. Vale. Esto parece que... Hostia, el oil baja... Bueno, el oil está más o menos estable, parece ser. El petróleo ha bajado su... Plástico. Output. Plástico. Ah, la refinería. Claro, la refinería de petróleo me saca gasolina, ¿no? Por así decirlo. Creo que es gasolina, el petróleo. Y plástico. Es que yo antes me he confundido. El oil lo llamaba petro... ¿Sabes? El petróleo lo llamaba petróleo, pero no, no, no. El oil es el petróleo. Esto es lo que... Y la refinería de petróleo es la que saca, lo que sé, donde sale el gasoil, la gasolina, todo lo demás. Ok. Hostia. Que la madera empieza... La madera empieza ahí a darle. Uy. Aquí, ¿no? Y aquí habrá que darle, ¿no? Para que se suba. De momento, de energía voy bien. Así que... ¡Oh! No tengo dinero. Vaya, vaya. Joder. La madera sube. Yo no sé si es que sube porque... Porque nadie la produce o porque coño sube. No sé. Y todo esto, pavo. ¿Pero aquí no hay enemigos? ¡No hay enemigos! No sé, está raro uno, ¿no? A ver, al parecer voy ganando dinero. No te digas que no. ¿Esto qué es? Ah... ¿Y esto? Swiss... Swiss Money. Current City, Stockholm. No lo entiendo. O el refiner y makes petrol ya. Ya, claro, claro. Sí, que me vas a contar. ¿Y esto qué es? Logísticos. ¡Ah! Full Economy. Vale, ¿y yo aquí cómo voy? Results. Power Grid. Power Surplus. Well Surplus. Vale. Producción. Coste. No entiendo. Oil. Out. In. Claro, aquí hay muchas cosas que se me... Ah, que hay cosas que se me pasan, ¿eh? Ok. Da igual. Aquí. ¿Qué podemos construir? Gas Power Plant. Natural Gas por uno. Loomber por uno. Es que, a ver, si la madera está subiendo tanto, yo directamente vendo la madera. De momento. Pero, claro. Colosseum. ¿Qué es esto? ¿Eh? Wilding is not available. Ah, vale. Vale. Reset Slab. Vamos a ver qué hay aquí. Reset Slab. Science. ¿Yo puedo? No puedo. No tengo dinero. Claro, 3,5 millones. Joder. Requiere la expansión pack. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Ah. Había un DLC, que ya te lo... O sea, el juego ha salido hoy, ¿vale? Pues el DLC, o sea, tienes el juego y luego tienes el DLC por 3 pavos y pico y tal, que no es que sea caro, ¿eh? Lo único que, bueno, ha sido una... Oye, no habría valido más la pena hacer el juego entero y luego una demo. No sé, no sé. Hay diferentes maneras y yo supongo que ellos han tenido su temita, ¿no? Su reflexión y habrán sacado, pues, la idea, la conclusión de que, bueno, de que esto es lo que hay que hacer. Build Permit. Build Permit. Pues si tengo. Vale. ¿Cuándo me dejarás hacer el Leon Battery? Requiere expansión. Vale. En el Reset Slab. Estamos otra vez en la misma. ¿Qué estoy haciendo? No sé ni lo que estoy haciendo. Lumber Mill. Ah. Vale. Igual tendría que haberme lo subido. Bueno, pero la pasta sube rápido, ¿eh? No creáis tú que... No creáis que no. Ok. Pues aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hay aquí? Les voy Permits. A ver, qué pesados con los Permits. Aquí. Trade Center Plastic Boot. Mira, este directamente... Este que está tan, tan, tan estable... No, no, no lo estoy vendiendo. Y yo en algún momento tengo... Tengo... Oil. Perdón. Oh. Ay. El estornudo. Ok. Oil. Tengo esto. Pero yo, ¿dónde puedo? ¿Dónde veo? Es que, claro, el tema es... Me falta un poco el tema visual. Igual... Igual es que no estoy acostumbrado a este tipo de juegos, ¿eh? Había leído que eran... Tipo... Factorio... Tipo... ¿Cómo se llamaba el otro? Dyson Sphere o algo así. Dyson Sphere Program, creo que era el que... Es que me lo ha recomendado Steam. Pero, claro... Hombre, no creo que se parezca mucho al Factorio en el sentido de... A nivel visual... Sí que es verdad que en el Factorio tienes que hacer cosas para producir cosas que encadenas, ¿no? Pero, claro, no sé... No sé hasta qué punto. Mierda. La he liado, ¿no? Sí. Bueno, no. Igual no la he liado porque si estoy aquí haciendo... Self-Building, no. Yo no quiero hacer un Self-Building. Yo quiero vender todo mi... Este es el Trade Center, ¿no? Boot. ¡No! ¿He comprado? Si yo compro, ¿qué sale arriba? No sale nada. Input Strategy. Closer. Boot. Venga, véndemelo todo. ¿Eh? Aunque creo que me lo hace automático. A ver, voy a echar un vistazo un momento aquí. Yo creo que sí que me lo está haciendo automático. Más que nada porque tengo el... La mierda esta activada. Always transport resort to Trade Center. Even if auto-sell is not enabled for that resort. Ah. Esto. Hostia. Yo creo que esto lo que hace es... Mira, ¿ves? Entonces, yo siempre tengo... Bueno, igual estoy sacando yo conclusiones... Y no tiene nada que ver. A ver, si yo hago así... Vuelvo a tener 21. ¿No vuelvo? No entiendo, no entiendo bien bien qué está pasando. Pero bueno. Ojo, ¿esto qué significa? ¿Qué es esto? ¿Habéis visto que tiene un símbolo del dólar? ¿Qué debe significar este? No lo sé. No sé, gente, esto... No lo sé. A ver. Y me flipa que, claro, aquí parece que esto es un chat, pero... Sí, claro. Clic on the refinerion... Claro, es que... No entiendo. No sé. Porque además, aquí yo no veo... Yo no veo que esté nadie, ¿sabes? O sea, esto es como mi celda, ¿no? Y además he visto antes algo que era del rollo mi ciudad. Leaderboard. PlayerTile. Yo no soy PlayerTile. Soy... Pescaete. Ese soy yo. ¡Ese soy yo! BuildCure. Max Builders. Build Permit. Mopping Average. Autohighlight. Autohighlight. Vale. Esto está bien, porque así yo si cojo las turbinas... Me debería hacer un highlight, ¿no? Pero no lo ha hecho. Oh. Me gusta, me gusta la música. No pasa nada. Hide Discord Banner. Sí. ¡Eh! Vaya, vaya. Que tengo que tener un Expansion Pack, ¿eh? Malditos. Spanel Position. Introducción. Míralo. ¿Y esto del Leaderboard qué es? Dinero suizo, ¿eh? ¿Y dónde está Pescaete? ¿No está Pescaete aquí? ¿Cómo va a estar? Se acabó de empezar en el juego. The Leaderboard scores all the Swiss money you've ever earned. Vale. ¿Y qué es esto del dinero? ¿Del Swiss money? O sea, ¿será el dinero suizo? Pem, 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 pem... Morkup. ¿Y dónde está Pescaete en esta lista? ¿Lo veis en algún sitio? ¿Lo veis? Yo no. Yo no veo una mierda. Fishpond. Este es mi alter ego. Mi alter ego que no es manco. Pues él está ahí. Siendo el segundo en esta lista de no sé qué mierda. ¿Ves? Pero bueno. Bueno, gente. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Bueno. Es un juego que seguramente se me están escapando cosillas. No acabo de entenderlo bien, ¿eh? O sea, a mí me pones un Factorio y te digo. Vale, sí. Guay. Me pones un Dyson Sphere Program y te digo. Vale. Guay. Me pones... No me acuerdo cuál era el tercer juego que me había dicho que era similar. Steam. Y yo los veo y vale. Sí, sí. Yo sé que estoy aquí fabricando esto. Estoy fabricando lo otro. Y que esto va por aquí. En el Dyson Sphere Program pues... Pues bueno. Puedes ir viéndolo como están hechas las cintas, ¿no? De correr. Donde entra un producto y le sale otro. No sé. Es más visual. Es más... Este juego está... Puede estar bien. Y seguro que lo está si tenemos en cuenta el tema de que es online. Y que aquí hay un mercado que supongo que este mercado debe ser el mismo para todos. Así que... Bueno. Entras en una competición de a ver quién gestiona mejor. ¿Para qué? Pues para al final acabar estando en el leaderboard este de... No sé qué es. En el... Poyas. Total Market Capitalization. ¿Ves? Es que claro. Resort Stock Rating Hold Overnight Offline... ¿Offline? Offline Earning Multiplier. Es que claro. No sé bien bien... No acabo de entenderlo, ¿eh? Estoy seguro que... Que esto... Estoy seguro que esto... Vosotros me lo sabréis decir mucho mejor que yo. Porque... Profit Marking Production. Consider Shoot It Down. ¿Cuál? ¿Este? ¿Cómo que no? A ver. ¿Estoy perdiendo pasta? ¿Qué voy a estar perdiendo pasta? A ver. ¿Tú eres... ¿Tú eres profitable? No me lo está diciendo. Oil, oil. No lo entiendo. ¿Tú lo que vosotros lo entendéis? Yo no. Pues bueno. Lo que os decía. Yo lo dejo por aquí. Mira. Es un juego gratis. No ocupa casi nada. Lo podéis probar. Me mosquea un poquillo el tema del DLC. Este medio obligatorio. ¿Sabes? Para hacer cualquier cosa... Más o menos de provecho. Estoy segurísimo. Que el juego puede estar muy bien. Pero... Al poco rato de estar jugando. Se te... Se te bloquea. ¿Quieres hacer algo más? Para darle más chicha. Y ya tienes que darle al DLC. Y eso... La verdad no me gusta. Pero bueno. Yo qué sé. A ver. No lo sé. No lo sé. No es un juego al que yo me viciaría mucho. Pero... Pero bueno. Pero estoy segurísimo que tiene un encanto. Que yo no he sabido verle. Y espero que... Que igual... Haya gente que sí. Estoy seguro. De hecho, mira. O sea... Hay gente que sí. Y estoy seguro que... No soy... No soy el único que... Que está jugando ahora mismo. Y habrá gente que lo estará probando. Si te da... Es que ha salido ahora. Hace nada. También es probable que el juego tenga mucho desarrollo todavía por delante. Que lo hayan sacado en una especie de early access. Vale. No lo sé. Dicho esto. Yo me despido de todos vosotros. Y... Y bueno. Ha sido un placer teneros en este vídeo. Espero que os hayáis divertido. Eso es lo que realmente importa. En realidad. Yo que sé. Luego si os bajáis el juego. No os bajáis el juego. Si pensáis que mi criterio es bueno o no es bueno. Eso ya. Cosa vuestra. Tanto si es bueno como malo. Por favor dejádmelo en los comentarios. Que siempre me ayudan. A mejorar día a día. Y... Bueno. Os mando un abrazo. Espero que seáis buenos. Que os lo paséis bien. Y que... Si podéis celebrar la semana santa. La tengáis de putísima madre. Y si no podéis celebrarla porque... Creéis que ahora no toca. Pues también. Que sea un poco lo más amena posible. Y paciencia. Que cada vez queda menos. Un abrazo. Bye bye. Bye bye.